...para vivir, de lo que da, de lo que yo quiero ser jugado, tarde voy a desgraciar, de ese arco que va a dar, si yo te quiero, tanto amor, que nada me parece igual, no cambio la felicidad, que tú eres para ti. No nada quiero verte, no cambio la felicidad, tu corazón, corazón, no puedo estar sin tu calor, quiero tu amor, quiero vivir. Llegaste amor, algo más lo deseo, y cambiaste mis tristezas por alegría, llegaste, llegaste amor. Llegaste amor, algo más lo deseo, de lo que da, 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 tu amor, que nada me parece igual, no cambio la felicidad, que tú eres para mí.